dúo rozante el rozante es un señuelo muy efectivo para la pesca del black bass de la perca para la lubina me gusta utilizarlo mucho pero es excepcional para la pesca de la trucha la talla 77 es un poquito más selectiva para la pesca de ejemplares más grandes sin embargo la 63 que es esta que tenemos por aquí es una talla un poquito más todoterreno nos va a entrar igualmente una trucha de 300 o 400 gramos que un truchón de 2 y 3 kilos asimismo si la talla 77 es para pescar en zonas con un poquito más de agua la 63 es una talla perfecta para tocar cualquier tipo de zona de pesca un río con poquita agua un río más grande zonas de corrientes tablas pozas pequeños embalses en lagos el rozante es un mino suspendido lo que conocemos como yerba este mide 63 milímetros y pesa solo 5 gramos 5 gramos lo ideal para utilizar equipos muy ligeros y poder disfrutar la pelea de todas las truchas la gama de colores pues bueno la clásica y típica de dúo que para la pesca de la trucha es perfecta porque no sólo tenemos coloraciones clásicas como esta que tengo por aquí otras con tonos más dorados moraditos los clásicos blancos sino que tenemos una gama de colores específica para los salmónidos imitando pequeños ciprínidos de los que se alimentan las truchas y las mismas truchas de coloraciones de imitación de trucha porque son peces son súper depredadores yo siempre lo digo la trucha es un súper depredador el hecho que sea suspendido es lo que más me gusta de este señuelo porque le vamos a sacar muchísimo juego vamos a adecuar los movimientos que nosotros le damos a la actividad de los peces de la zona la actividad o simplemente la presión de pesca ya sólo en lineal ya sólo simplemente con una recogida lineal tiene un rolling y un coleteo lo que sería un wobbling muy marcado 2 por 1 eso me gusta porque en zonas a lo mejor de un poquito menos agua donde hay un poco más de corriente bueno vamos a poder lanzar y recoger simplemente en lineal y ahí ya vamos a arrancar picadas que luego esa zona de corriente poquito a poquito se va ensanchando la corriente va parando va parando y va acabando en zona muy 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 tranquila es el sitio perfecto para y ahí intercalar no sólo la recogida lineal sino también jerks darle buenos y agresivos jerks para que el rozante vaya dando bandazos de lado a lado también muy muy marcados luego si ya llegamos a una zona un poquito más parada más planchada todo un tablón por ejemplo o una buena poza ahí vamos a insistir más sobre todo en las paradas porque porque en aguas tan paradas la trucha no come tan agresiva se lo mira un poquito más y ahí no vamos a pescar tanto con los jerks sino que vamos a recoger un poquito más en lineal pequeños tironcitos y aprovechar las paradas si pescamos en una zona donde las truchas están muy activas ese día hay mucha actividad vamos a recoger el yerba especialmente a tirones a jerks una trucha activa en cuanto lo vea se lo va a comer porque los jerks les gusta especialmente si por ejemplo tenemos una zona con mucha presión de pesca mucha mucha presión de pesca que los peces ven señuelos casi casi a diario vale ahí vamos a darle un poquito más de prioridad sobre todo a las paradas no tanto a los tirones no tanto los jerks y ahí sí que vamos a recoger el rozante un poquito más en lineal le podemos dar algún pequeño tironcito pero incidir un poco más en las paradas si tenemos que quedarnos unos cuantos segundos parados nos quedamos y por eso me gusta tanto este señuelo o el hecho de que sea suspendido la manera que nosotros vamos a adaptarnos a la pesca el tamaño que tiene que nos va a permitir pescar en multitud de escenarios y bueno yo creo que este señuelo tiene que estar en la caja de todo pescador de trucha duro rozante tiene una fama tremenda para la pesca de salmónidos y no es para menos si es que esto es una maravilla de señuelo